... Cádiz será la protagonista de la Vuelta Ciclista de España... ...este próximo lunes 25 de agosto. El Castillo de Santa Catalina clausura la última edición... ...de su ciclo veraniego de puestas de sol. Penúltima sesión de entrenamiento del Cádiz... ...antes de su debut liguero contra el Betis B. Cádiz será protagonista el próximo lunes... ...en los informativos y los directos de televisión... ...y el resto de medios de comunicación... ...con la Vuelta Ciclista de España. El arranque de la etapa en la capital gaditana... ...con la salida desde el porta aeronaves Juan Carlos I... ...atracado en el muelle ha sido una apuesta de la organización... ...que más allá de lo deportivo aporta un plus... ...a la competición con los atractivos de la ciudad. La cita es a mediodía. La salida a las 12 y 10 será el corte oficial... ...el corte de la cinta que realizará la alcaldesa de Cádiz... ...junto con el presidente de Diputación y almirante de la flota... ...que salga del porta aeronaves Juan Carlos I... ...pues la verdad que es algo que es la primera vez... ...en la historia de la Vuelta Ciclista... ...de una gran vuelta que va a suceder... ...y desde luego que hay muchísima ilusión puesta en ello... ...tanto por parte del Ayuntamiento de Cádiz... ...como por parte de Diputación... ...por parte lógicamente de la Armada... ...y de Unipublic como organizadores de la prueba... ...la verdad que estamos todos expectantes... ...y con muchas ganas de que llegue el lunes... ...para ver ese bonito enclave como es el Muelle Ciudad... ...y ver cómo va a salir desde dentro... ...de ese buque insignia de la Armada Española. Tener la fortuna que tenemos nosotros de tener ese muelle... ...pues prácticamente en la ciudad... ...pues la verdad que eso significa mucho... ...y ha facilitado mucho las cosas ¿no? La Armada lógicamente ha puesto mucho de su parte... ...para que pueda ser de esta manera... ...y la verdad que bueno, que el resultado seguro... ...que va a ser espectacular... ...y que en los más de 100 países... ...en los que se televisa la Vuelta Ciclista a España... ...pues van a tener un bonito recuerdo de la ciudad de Cádiz... ...con esa salida y con esas vistas que se podrán ver de la ciudad... ...y del paseo marítimo con toda la serpiente multicolor... ...pasando por allí ¿no? La alcaldesa Teófila Martínez detallará este viernes... ...el plan de tráfico establecido para la mañana de esta jornada... ...en la que todo el país y el resto del mundo mirará Cádiz... ...y para la que están disponiendo todos los medios necesarios... ...con el objetivo de que se desarrolle con el menor perjuicio... ...para la circulación de vehículos en el entorno... ...y garantizando la seguridad para los ciudadanos... ...un dispositivo que contará con el refuerzo de 60 agentes... ...más de la policía local... ...y la ruta alternativa por la avenida Juan Carlos I... ...para evitar el recorrido oficial previsto por gran parte... ...del paseo marítimo. Pues hay que resaltar por encima de todo... ...que lo que van a ser los cortes... ...van a ser mínimos ¿no? Va a haber habilitada la zona de Juan Carlos I... ...en el que va a haber pues más de 60 agentes... ...y la policía local que van a velar por el funcionamiento y tránsito... ...y salidas por diferentes sitios de la ciudad... ...para que los coches pues puedan transitar sin ningún problema... ...luego por otra parte sí que es bueno pues animar a la gente... ...al uso del transporte público ¿no? ...tanto taxis, autobuses como trenes ¿no? ...tanto para entrada como para salida de la ciudad... ...porque eso sí que va a agilizar mucho también... ...pues para gente que sí que pueda tener prisas... ...y luego por otro lado lo que sí que está por encima de todo ello... ...son las urgencias ¿no? ...cualquier tipo de urgencia pues hace... ...hay un dispositivo especial que hace que automáticamente... ...pues se abran las zonas que están acotadas... ...para que pueda transitar por allí pues cualquier vehículo... ...que tenga como te digo cualquier tipo de urgencia. Los ciclistas marcharán a baja velocidad... ...porque desde el portaaviones realizarán una salida neutralizada... ...en este momento de la etapa aún no compiten... ...y pedalearán juntos en pelotón. Tiene la gran ventaja de que los corredores van a ir... ...a una velocidad baja y van a poder disfrutar ellos... ...de la ciudad de Cádiz, de la gente que va a estar animándoles... ...y la gente que va a estar viendo la vuelta pues los va a disfrutar... ...muy cerquita y a una baja velocidad como te decía... ...para poder estar pues sentirse cerca y participar de esta vuelta. Este jueves se puede adelantar que el pelotón se dirigirá... ...desde el puerto gaditano por la cuesta de las Calesas... ...hacia el paseo marítimo hasta la glorieta Ingeniero La Cierva... ...desde las Calesas efectuarán un giro a la derecha... ...hacia la rotonda de Evalvo el Menor... ...dejando las puertas de tierra a la izquierda... ...de allí continuarán el recorrido por el paseo marítimo... ...a través de Fernández Ladreda hasta Ingeniero La Cierva... ...donde se incorporarán a la avenida Cayetano del Toro... ...para salir de Cádiz. El comienzo de la autovía hacia San Fernando... ...será la salida oficial de la etapa de Cádiz... ...de la Vuelta Ciclista España 2014. El skatepark de la ciudad ha vuelto a ser víctima de actos vandálicos... ...cuatro meses después de que se instalara... ...un nuevo cerramiento metálico en la pista... ...ha vuelto a ser forzado por tercera vez desde abril... ...además en esta ocasión... ...se han registrado otros destrozos y robos... ...en las instalaciones del complejo deportivo Puntales La Paz... ...que han sido denunciados ante la Policía Nacional... ...los hechos sucedieron entre las 11 de la noche del 19 de agosto... ...y las 7 de la mañana del día siguiente. Se han denunciado tanto daños en las instalaciones municipales... ...como la sustracción de varios objetos... ...en las oficinas del complejo deportivo. En uno de los edificios se ha confirmado la rotura... ...de una ventana y de una puerta... ...así como de un extintor que había sido vaciado. En el otro edificio aparecieron un cristal y una puerta rotas... ...y tela metálica dañada... ...así como el robo de una aspiradora y expulsadora... ...y dos portarrollos. En los últimos actos vandálicos registrados en estas instalaciones... ...además del robo parcial del vallado... ...se refirieron también a pintadas... ...y quemaduras en el firme de las pistas de atletismo... ...e incluso la sustracción de asientos de los campos de fútbol. Desde el Ayuntamiento se pide respeto a las instalaciones municipales... ...para el disfrute de todos. Y la verdad que hay que llamar a la concienciación a todos los ciudadanos... ...y a todos los usuarios también al final de esas instalaciones... ...como es el Complejo Deportivo Puntal en la Paz... ...para que, bueno, que por favor, pues lógicamente es un dinero importante... ...el que cuesta cada vez que hay que cambiar esas vallas... ...y que es dinero de, lógicamente, de todos los ciudadanos... ...de todo Cádiz... ...y que realmente, pues bueno, una instalación que está muy bien cuidada... ...que tiene toda su organización muy bien preparada... ...para que la gente pueda disfrutar de la práctica deportiva... ...como en este caso es en la pista de skate... ...pues que bueno, que tenemos ahí, lógicamente, unos horarios... ...que además son muy amplios, de nueve de la mañana hasta once de la noche... ...o sea, hay tiempo de sobra para poder acudir". Se lanza así un mensaje de concienciación ciudadana... ...en el que se apela al civismo... ...y a la denuncia de actos de este tipo... ...que además de afectar a la conservación y uso de estos equipamientos... ...y el mobiliario, comporta un gasto extraordinario... ...para el bolsillo de todos los gaditanos. Más de 46.542 cajetillas de tabaco... ...fueron requisadas por la Guardia Civil y Vigilancia Duanera... ...en el puerto de Cádiz. La operación se desarrolló tras un control realizado... ...a la llegada de un ferry de Canarias... ...un camión que venía en el buque sin carga... ...y procedente de las islas... ...levantó las sospechas de los agentes... ...se procedieron a la inspección del mismo... ...durante la actuación se comprobó... ...que tanto los laterales de la caja del vehículo... ...como el techo presentaban irregularidades... ...cuando se procedió a abrir los paneles... ...apareció la carga valorada en más de 200.000 euros... ...el conductor del camión fue detenido en el acto... ...y el vehículo requisado... ...este cargamento es uno de los más importantes... ...requisados hasta el momento... ...en cuanto al número de cajetillas en Cádiz... ...en los últimos años. El productor musical y empresario Ricardo Pachón... ...y la doctora Mercedes García... ...catedrática de la Universidad de la Sorbona de París... ...son los nuevos integrantes de la Comisión Camarón de la Isla... ...estos nombres se unen al de Luis Monge... ...hijo del mítico cantaor... ...este nuevo organismo se pondrá en marcha... ...en el mes de septiembre... ...y será entonces cuando se anuncie su composición al completo... ...aunque el alcalde de San Fernando José Loaiza... ...anunció que estarán presentes personas y representantes... ...de entidades relacionadas con el mundo del flamenco. ...que había que constituir para la celebración y los actos... ...del 25 aniversario de la muerte de Camarón... ...esa comisión además... ...que será coordinada por Enrique Montiel... ...tendrá como misión también sin solución de continuidad... ...pues lo que tiene que ser también el apoyo... ...a ese espacio Camarón... ...que el Ayuntamiento lleva trabajando... ...durante estos dos últimos años... ...hacer una realidad, lo que es casa natal... ...lo que es museo, lo que es ruta de Camarón... ...y lo que es ese museo también... ...y centro de flamenco contemporáneo". Los dos nuevos integrantes de esta comisión... ...agradecieron esta incorporación... ...y manifestaron su disposición a hacer de intermediarios... ...entre esta nueva entidad y sus sectores profesionales. Intentaré por mi lado pues... ...con el grupo de investigación al que pertenezco... ...que es el CREC... ...que está en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle París III... ...cuya es rectora... ...es ahora teniente alcalde de nuestra paisana común... ...que es alcaldesa de París... ...y entonces pues intentaré... ...avanzar proyectos para que haya becas... ...estudios, cursos de verano efectivamente... ...para que haya un intercambio. He agradecido... ...porque el Ayuntamiento... ...personificado por el alcalde... ...se haya acordado de mí para que forme parte... ...de esta comisión... ...que se va a ocupar un poco de la figura de Camarón... ...en serio y con intensidad que ya era ahora. Yo he tenido la suerte y el honor de producir 12 discos... ...de Camarón, de convivir con él mucho tiempo... ...de abordar aventuras... ...tan increíbles como la grabación de la Leyenda del Tiempo... ...de la cual se ha hecho un maravilloso documental... ...de Sánchez Montes que se llama... ...Tiempo de Leyenda, que os lo recomiendo". La comisión estará dentro de la iniciativa Espacio Camarón... ...y tendrá como objetivo realzar el valor del flamenco... ...y de manera especial la figura de Camarón de la isla... ...como puntal del género en todo el mundo. José Loaiza destacó la importancia de constituir... ...la capitalidad del flamenco de San Fernando... ...y su intención de seguir trabajando... ...para conseguir que Camarón, el flamenco y la ciudad... ...sean elementos indisolubles. Triste noticia la que golpea a la familia del carnaval... ...con la pérdida de uno de sus miembros más queridos emblemáticos... ...el corista Antonio Ucha Rodríguez... ...ha fallecido dejando huérfana la modalidad del tango... ...de uno de sus más insignes compositores y músicos... ...sus inicios en el carnaval... ...fueron al margen del concurso y en una chirigota... ...en el año 1969 y junto a un grupo de amigos de su barrio de la Viña... ...participa como guitarrista en la callejera Los Llame Entiende... ...ya una década más tarde... ...en 1979 se incorpora al coro de la Viña... ...para una antología de tangos antiguos... ...y al año siguiente... ...ya pisa las tablas del teatro con los signos del Zodíaco... ...como miembro del coro de la Salle Viña... ...vivió activamente la época más dorada... ...en cuanto a galardones de dicha entidad... ...obteniendo primeros premios en el arranque de la década de los 80... ...como coautor musical y miembro de la orquesta de... ...Entre pitos y flautas... ...y Pinocho... ...su larga trayectoria como corista... ...la culmina como componente de la orquesta de otro de los coros... ...más celebrados del concurso... ...el de Fali Pastrana... ...siendo componente de Los Tangueros en 2010... ...y El Amanecer en 2012... ...reconocidos por el jurado del COAG... ...como primeros premios... ...en 2008... ...fue premio a la mejor bandurria... ...por el jurado de Lomejó de Lomejón... ...y este verano... ...fue reconocido con la careta de oro 2014... ...que entrega la peña cultural carnavalesca a la Salle Viña... ...con motivo de su semana cultural... ...el mundo del carnaval... ...expresa sus condolencias a la familia... ...llegados por la triste pérdida de este corista... ...quien clamaba literalmente... ...su orgullo de viñero... ...y antiguo alumno del colegio La Salle Viña... ...Antonio Hucha... ...ocupa indudablemente un lugar importante... ...en la historia de esta fiesta... ...descanse en paz. Penúltima sesión preparatoria del Cádiz Club de Fútbol... ...antes de su debut liguero... ...Antonio Calderón... ...dirigió un entrenamiento más suave de lo habitual... ...en la búsqueda de seguir asimilando los movimientos tácticos... ...y las evoluciones sobre el terreno de juego... ...para finalizar con la estrategia... ...el técnico... ...ha podido contar con la totalidad de los jugadores de la plantilla... ...uno de los aspectos importantes para lograr el objetivo... ...es la seguridad defensiva... ...donde Aulestia juega un papel fundamental. Sí, ya lo dije también... ...que el equilibrio es lo que... ...nos va a hacer estar arriba... ...y bueno pues en eso estamos trabajando... ...y creo que... ...que arriba el equipo tiene muchísima pegada... ...y bueno pues en defensiva también... ...también pues... ...todos trabajamos mucho para... ...para bueno que no nos creen... ...ocasiones y bueno... ...viendo los partidos que hemos jugado... ...se ve que el equipo es muy sacrificado en el esfuerzo... ...y eso es positivo. La lucha por entrar en el once inicial... ...se torna muy competida... ...Miguel García procede de un filial... ...y conoce las peculiaridades de un Betibé... ...que está en formación en los primeros compases ligueros. Bueno sí, los filiales... ...da igual cuando los coja... ...porque físicamente son... ...son portentos... ...pero bueno... ...sí es verdad que ahora a lo mejor... ...la pretemporada la han hecho muy dura... ...y bueno a lo mejor los pillamos... ...un poco más... ...más cansados... ...pero bueno nosotros... ...vamos a salir con... ...con muchas ganas... ...con mucha ilusión... ...y sabemos que... ...que es un partido bonito... ...para empezar la liga. El árbitro del partido ante el filial Bético... ...será el colegiado andaluz... ...Antonio Artacho Cobo... ...el encuentro comenzará a las 9 de la noche... ...del próximo sábado. Para mañana se espera en la Bahía de Cádiz... ...la presencia de intervalos nubosos... ...acompañados de nieblas... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas... ...variarán entre los 26 grados de máxima... ...y los 19 grados de mínima... ...los vientos serán del oeste... ...de flojos a moderados... ...rolando a flojos variables... ...por la tarde en el litoral... ...para la provincia se anuncia estabilidad... ...con brumas más frecuentes... ...por la mañana en la Janda... ...y en el Estrecho... ...las temperaturas mínimas... ...en ligero descenso... ...oscilarán entre los 31 grados de máxima... ...en Jerez de la Frontera... ...y los 16 grados de mínima en Olvera... ...los vientos serán del oeste... ...flojos en el interior... ...y moderados en el Estrecho... ...en Andalucía habrá intervalos nubosos matinales... ...en el Mediterráneo Oriental... ...acompañado de nubosidad de evolución diurna... ...en las sierras del extremo nordeste de la comunidad... ...las temperaturas experimentarán... ...un ligero a moderado ascenso... ...de las mínimas en la costa granadina... ...fluctuarán entre los 34 grados de máxima... ...y los 15 grados de mínima en Granada... ...los vientos soplarán del oeste... ...flojos en general en el interior... ...de flojos a moderados en el litoral atlántico... ...y moderados en el Mediterráneo... ...a continuación... ...les ofrecemos las tablas... ...de oleajes y mareas... ...el esteje... ...a distinto... ...compeñado de Mantra demasiado... ...y vific田... ...y conocemos... ...de os ha부터 reencernarse del arbete... ...cerrando las puertas... ...που ese otro pasado... ...yo voy a pasar actualmente... ...to lo Mamá... ...cona toda u linuman... ...tacarmonos... El programa Noches de Teatro presentó ayer Salsa Yoga de la compañía Teatro Estudio Jerez. En el Auditorio Costa Rica, en el Parque Celestino Mutis, se representó esta comedia que parte de la búsqueda de una relación estable y pasional por parte de la protagonista. A partir de esta idea, diferentes personajes plasmarán sobre el escenario diversos puntos de vista sobre las relaciones de pareja. Se trata de una pieza que pretende hacer reír al mismo tiempo que pensamos sobre por qué elegimos a la persona que elegimos o cómo nos dejamos influenciar por el materialismo de la época. La obra combina la salsa y el yoga, una reflexión sobre la banalización del esfuerzo y la espiritualidad en los tiempos que corren. El grupo lleva desde el 2001 funcionando como escuela de teatro, realizando propuestas teatrales, principalmente en la provincia. El ciclo de Noches de Teatro continuará el próximo 27 de agosto para finalizar el miércoles 3 de septiembre. Hasta el 12 de octubre, Cádiz mira un poco más a oriente. El castillo de San Sebastián acoge tres nuevas muestras durante este trimestre, todas ellas en relación con Japón. Yotaku, técnica de estampación japonesa, intenta exponer esa cualidad de lo posible a lo fantástico de la cultura japonesa. Creado por el dúo creativo conformado por Gabriela Diosdado Selma y Domingo Martínez González, se basa en la técnica surgida en el oriente a mediados del siglo XVIII para dejar constancia de las más destacadas capturas de pesca. Una técnica que se consigue frotando o untando la pieza en tinta o estampándola en papel. El dúo ha desarrollado un procedimiento propio en el que crean composiciones con los propios peces pequeños, empleando papeles hindús o mezclando en las piezas motivos vegetales o contextos. La exposición se ha nutrido de varias piezas ya hechas y otras realizadas para la ocasión, creando piezas más acordes con el entorno con un formato más grande y sumando especies propias de la zona. Yotaku se puede visitar hasta el 12 de octubre en el castillo de San Sebastián, de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche. El ciclo de las puestas de sol dice adiós hasta el próximo año. El castillo de Santa Catalina acogió la última de las actuaciones musicales de las que se componía esta iniciativa este verano. El grupo The Milky Way Express despertó los sones de Mississippi tras la puesta de sol. Originaria de Sevilla, la banda se ha convertido en un referente en Andalucía. La formación mezcla el Southern Rock y el Blues con una fuerza especial que exponen en cada uno de sus directos. Con su anterior trabajo, When Day in Summer, la banda deslumbró en citas como Blues de Cazorla o el Monkey Week. Ahora, con su nuevo disco, Lones on Man, nos dan una nueva muestra de lo que son las cosas bien hechas. El público pudo disfrutar de una jornada de música de calidad, que invitaba a moverse al ritmo de los sones de la América más profunda hecha desde Andalucía. Un excelente broche para clausurar este ciclo de las puestas de sol en el castillo de Santa Catalina. Un excelente broche para clausurar este ciclo de las puestas de sol. Un excelente broche para clausurar este ciclo de las puestas de sol.